Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Este programa es presentado por John de la Vega. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. El anuncio lo hizo diciendo que ahora sí iba a aceptar hablar con los Estados Unidos desde su punto de vista en condiciones de igualdad y de respeto. Usted sabe qué es lo que va a pedir, pero en esta oportunidad ese diálogo llama la atención que viene con dos aspectos importantes. El primero es que es el que lo está auspiciando, el que está metido en el medio de escatar. Y el segundo, bueno, que es un diálogo entre ellos dos, entre el régimen de Maduro y la administración de Joe Biden. No escuché, ni tengo conocimiento, ni me he enterado de que esté por ahí metido alguien de la supuesta oposición, alguien de María Corina, alguien del mundo, alguien de lo que sea. No, es entre ellos nada más. Entonces, bueno, algunos pensarán. Que a los Estados Unidos está hablando con quien tiene el poder. Eso es lo que piensan algunos, entre ellos yo particularmente, lo cual manda un mal mensaje desde mi punto de vista, un mensaje completamente negativo. Así que las deciden que en las elecciones que piden elecciones pulcas y limpias, el mensaje es completamente negativo para mí. Porque están hablando con un tipo que está solicitado por la justicia norteamericana, tiene recompensa por su cabeza, va a cometer un fraude electoral brutal y grotesco el 28 de julio. Entonces, ¿qué hace esto hablando con un elemento como ese? Que de paso tienen tres o cuatro meses, los últimos tres o cuatro meses, insultando a los Estados Unidos a más no poder, pero ahora van a dialogar. Y algunos, los más optimistas, que hay muchos por allí, que inclusive otros tantos que eran tan, tan, no radicales, que eran tan precisos en sus comentarios como nosotros, pero que ahora dicen que ahora es el momento, que ahora sí. Algunos pensarán, pues, que Maduro prepara su salida. Y si prepara su salida, ¿por qué no hay nadie ahí de la oposición o de la supuesta oposición o de María Corina? Buena pregunta. Y si vemos los antecedentes, levantamiento parcial de las sanciones, intercambio de rehenes, pues eso es lo que han hecho, intercambiar rehenes con el régimen de Maduro, soltaron a Alex Saab, están por allí dando licencias de manera discrecional para que sigan invirtiendo en Venezuela. ¿Realmente está buscando los Estados Unidos la salida de Maduro o está negociando con quien ellos creen que se va a mantener en el poder? Bueno, eso es lo que yo creo. Y desde mi punto de vista, hacer eso avala el fraude que va a cometer el día 28 de julio. Para mí, eso es lo que yo pienso, esta noticia. Cada quien la recibe como quiere, cada quien le da la interpretación que quiere. Yo le estoy dando los argumentos y los elementos que yo considero son los que hay que analizar para ver hacia dónde va todo esto. Pero bueno, como estamos en la era de las redes sociales, cada quien tiene su interpretación, cada quien le da la visión que quiere, pero el tiempo, que es el mejor de todos los jueces, siempre dice quién acertó y quién se equivocó. Vamos a ver qué dice el tiempo. Esteban Hernández. No sé si antes de mi comentario quieres también mostrar lo de las casas de apuestas. No, no, no. Bueno, ahí la principal casa de apuestas de los Estados Unidos, que Esteban, que se la pasa apostando, ¿sabes cuál? Yo ni me sé el nombre de eso. Poli Market. Poli Market. Bueno, da ganadora supuestamente a Nicolás Maduro. ¿Con cuánto? Las apuestas están que 8 a 1. 68% de posibilidad cree la gente que a Maduro lo escoja, mientras que un 27 en el mundo. Exacto, bueno. Esa es la principal casa de apuestas de los Estados Unidos. Entonces, me imagino que ellos saben que Maduro va a ser fraude, no es que va a ganar limpiamente. O sea, ellos saben que el tipo es tramposo, que el tipo va a hacer lo que le da la gana, que el tipo viene haciendo todo lo necesario para amarrar su permanencia en el poder y en base a eso es que hay ese porcentaje. Aquí nadie está diciendo que Maduro va a ganar limpiamente. Eso no existe. Se va a robar la elección y todo va a depender de las decisiones que se tomen para que eso no suceda. Pero bueno, esa es la principal casa de apuestas de acá de los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, es mentira que yo apuesto, como acabas de decir, que yo me la paso apostando, falso de toda falsedad. Lo que apuesto a veces son unas cenas contigo, con John de la Vega, con gente así, una cena, imagínese usted. Yo, que John de la Vega, Esteban Hernández es un apostador empedernido. Siempre está apostando por todo. Apuesta que si va a ganar este, que si va a ganar otro, que si perdió una cena, que si ebola, 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 que si no sé qué. No, mentira, eso es mentira. Las apuestas son entre nosotros y cuestiones políticas internas en los Estados Unidos. Y son cada mil años, la verdad. Pero bueno, más allá de eso, yo quiero acá hacer dos lecturas. Uno, con el tema de las casas de apuestas. Esto es gente. Obviamente, si hay individuos, quizás como tú y yo, que dicen, ah, voy a poner 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, ¿no? Más allá de qué tanto conocimiento tengan en un tema. Pero esta, digamos, la mayoría de la gente que utiliza este tipo de plataformas es porque estudian, ellos analizan las encuestas, ellos analizan el contexto en el que ellos se encuentran. Por ejemplo, esa misma casa de apuestas, a propósito del debate desastroso que tuvo Biden recientemente, tú ves la diferencia ahora respecto, bueno, a la cantidad de personas que están apostando a que Donald Trump va a ganar. ¿Por qué? Porque es lo que digo. Ellos estudian como que los contextos y en base a eso, a veces hasta mejor creerle esto que las encuestas. Porque hay gente que está arriesgando su dinero, porque sabe, ¿no? O tienen casi el 100% de certeza de que los escenarios que se van a desarrollar son de una u otra manera. Y acá lo que están diciendo es, Venezuela no es una democracia, obviamente va a ganar Maduro. Ese es el mensaje allí, claro. Es lo que tú dices. No es que es una elección limpia, sino que la gente entiende el contexto de Venezuela. Y respecto a lo de las reuniones, ahí yo vi a los mismísimos, es que son los mismos periodistas de pacotilla, ¿no? Que durante años han dicho, hay ruido de sables en Fuerte Tiona. Ahora sí están negociando. Ya se sienten apretados, están aislados, no lo quiere el mundo. Y entonces son los mismos que ahora están diciendo que esta reunión es para eso. Miren, yo les digo algo. Yo no digo que esté mal tener esperanza. Es importante tener esperanza. Una persona que no tiene esperanzas de ningún tipo termina suicidándose, es la verdad. Porque si tú no tienes algo por lo que vivir, evidentemente, bueno, tú dices, acá no tengo ninguna misión, ¿qué carrizo hago yo en este mundo? Entonces, yo entiendo la parte de la esperanza, pero uno no puede permitir que la esperanza te altere la realidad a un punto en el que creas que los unicornios existen, que los cerdos vuelan, o que Venezuela y democracia, que se le puede ganar a estos individuos narcotraficantes y tiranos a través de un proceso electoral. Un proceso, además, en donde quienes están supuestamente llamados vamos a enfrentarlos, bueno, la cantidad de irregularidades, estupideces, de desorganización que existen, ni se imagina. Que yo sé que yo digo eso, ¡ay! Nos están desalentando. Porque, nuevamente, yo no soy un coach motivacional. Ese no es el compromiso que ni Colina ni yo tenemos. Nosotros le decimos la verdad, y bueno, se la plasmamos, y usted en base a eso decía. Pero en serio le va a seguir creyendo a los mismos comunicadores de pacotilla, entre ellos, por ejemplo, el impresentable del ciudadano, que se la pasa en eso. Leopoldo López está sin signos vitales. Hay ruido de salas en Fuertestuna. Es en serio. Le van a dar credibilidad a un tipo que más bien sirve como guía de lo que no está pasando. Cuando él dice azul, ya tú sabes que es verde. Así de simple. Y como él, muchísimos otros, que lo que se vuelven es motivadores. No informan, no son comunicadores, no son periodistas, no buscan la verdad. Son motivadores profesionales. Eso es lo que hacen. Entonces, bueno, usted decía, pero si realmente se estuviese negociando una salida, la primera pregunta que tú haces, ¿dónde está la representación de la oposición? Porque cuando uno negocia una salida, uno habla con todos los actores. Mira, Nicolás Maduro se va a ir, le van a dar este tiempo para que se vaya. Tú, José Colina, que es el que va a quedar a cargo de todo, tienes que prometernos acá por escrito que tú vas a permitir esto, esto, esto y esto. Es así. Tú no negocias solo con la parte saliente. Entonces, un poquito de criterio. Las neuronas no están de adornos. Pensarnos es un delito. Empecemos por allí. Pero bueno, hay alguien que quiera creer entonces, bueno, en pajaritos preñados. Lamentablemente. Esa es la situación, ¿no?, que tenemos en Venezuela y la gente prefiere escuchar a estos degeneradores de opinión porque eso es lo que son antes de escuchar a quienes están plafando la verdad. El tiempo... Sí, que tú eres un desmotivador. No, hay que caer a la gente. Lo que pasa es que uno no es un traficante de la esperanza. Eso. Y esa es la diferencia. Entonces, aquí cada quien dice lo que considera que tiene que decir. Pero también hay argumentos que respaldan eso que estás diciendo. ¿En qué se basan esos traficantes de la esperanza para dar su apreciación? Nadie sabe. Pero... Nadie sabe. Nadie sabe. Cada quien que tome, que lo tome como lo quiera tomar y que llegue a la conclusión que quiera llegar. Por eso estamos en un mundo que es libre todavía. Así es. No, en este espacio siempre nosotros acá no andamos bloqueando comentarios, que si hay que se... Insulten en Twitter, acá en YouTube, lo que a usted le dé la gana. Pero eso sí, después no digan que nadie se los advirtió. Porque ese es el gran error. Y es que me engañaron. Bueno, y la gente que te está diciendo que te estaban engañando, entonces lo que hace es insultarlo cuando te lo dicen. Sigan, sigan por ahí que van bien. Como decía Guaidó, vamos bien. Esa es otra otra estafadora. Como todos los viernes tenemos también el borrego de la semana. Y bueno, yo de verdad que Colina y Javi me recuerdo que en un giro a la derecha cuando hacíamos el programa Contra por este punto cero semanal que será mi segmento de los martes. Ahora sí se llama mi espacio de los otros días. Yo había hablado del nacismo porque el nacismo es una palabra que se ha prostituido demasiado. Entonces sencillamente alguien que no es progresista es nazi. Alguien que tiene ideas que a mí no me gustan es nazi. Alguien que es pro vida es nazi. Alguien que es pro armas es nazi. ¿No? Y entonces se ha caído en esa prostitución de la palabra lamentablemente y además asociándola con corriente totalmente contraria. Ya yo acá expliqué en ese giro a la derecha que el nacismo más bien tiene mayor alineación con la izquierda no solamente por el nombre que es nacional socialista sino bueno por el tipo de políticas que implementaron. Además del antisemitismo bueno que fue la la raíz de todo esto. Pero en base a todo esto que te estoy diciendo ¿a quién pongo yo de borrego? Bueno a Raima caricatura porque recientemente ganó la señora Marine Le Pen en Francia y muy probablemente gana en segunda vuelta ¿no? Macron se está liando con la extrema izquierda pero bueno y este fue el mensaje o la caricatura que hizo la señora una mujer en una silla representando justamente a la Unión Europea y está viendo cómo tiene una cicatriz ¿qué pone la cicatriz? Bueno la vástica nazi. ¿en serio? Marine Le Pen nazi Meloni porque esa es a la extrema derecha ¿no? Meloni nazi Santiago Abascal nazi Víctor Orbán nazi ¿es en serio? Por favor ¿qué manera de demostrar que no han entendido ni siquiera el problema de Venezuela porque si esto es lo que andan diciendo afuera esa señora vive acá ¿no? Creo que ella vive acá creo que vive acá en Estados Unidos bueno si esto es lo que viene afuera ah es que nazi la señora Marine Le Pen es nazi ¿por qué? porque no quiere justamente el extremismo del grupo del grupo que por cierto son antisemitas porque eso es lo que ya ha dicho que le va a quitar la nacionalidad no a los extranjeros a la gente que tenga relación con los grupos extremistas de Medio Oriente ah entonces eso la hace nazi y por cierto y ya ahorita te dejo comentar el cazador de nazi más famoso de Francia el más importante Serge Krasfer no sé si lo pronuncie bien la está apoyando de verdad que mujer tan ridícula ¿no? y bueno caer en este tipo de cuestiones sencillamente por hablar de temas que evidentemente no conoce borrero de la semana Rayma Rayma caricatura esos son los influencers de Venezuela a lo mejor te hace una caricatura nunca sabes quién sabe si te pone el bigote si te pone el bigote te parece a Hitler y te he hecho el loco igualito si bien bueno que te puedo decir yo ni siquiera había visto la caricatura la verdad es que no he estado pendiente de esos detalles de lo que tú estás pendiente igual se nota claramente pues que no tiene mucho conocimiento de lo que está hablando o de lo que quiere mostrar en su caricatura no lo tiene a lo mejor para otras cosas ha sido muy buena para expresarse pero en esta oportunidad pues no está acertado y bueno estamos en el mundo donde cada quien hace lo que le da la gana todo el mundo expone lo que mejor piensa o expone lo que mejor cree aunque lo que esté expresando esté completamente distanciado y disociado de la realidad y bueno mi comentario es que al final del día pues cada quien hace lo que mejor le parece y por eso que existen espacios como este para poder explicar mira estás me ando fuera el peor por esto por este por esto pero bueno pero colina es sencillo tú y yo podemos te va a hacer una pregunta tú y yo podemos hacer un en vez de contrapoder hablando de política hacer un programa hablando de física no obviamente no yo no soy experto en física entonces nosotros nos abocamos a hablar de lo que evidentemente sabemos en base a la responsabilidad de cada quien correcto cada quien tiene la responsabilidad de decir mira yo no conozco este tema o yo no sé de este tema déjame hablar de lo que yo más o menos conozco de lo que sé y eso lo hace la gente responsable pero ahora como hay una corriente de que cada quien se expresa lo que le da la gana y cada quien muestra lo que mejor quiere inclusive algunos analizan en base a criterios completamente desquiciados pero bueno esa es la opinión de ellos entonces estamos viviendo ese tipo de mundo lamentablemente ahora la gente no piensa para decir las cosas o para expresarlas bueno esta es mi opinión y punto pero lo que estás diciendo es mentira lo que estás diciendo no es verdad lo que estás mostrando es completamente distanciado disociado de la realidad bueno pero esa es mi opinión y ahí se queda entonces bueno qué te puedo decir no están en lo correcto están completamente fuera de la realidad y por eso es que existen espacios donde se trata de una manera u otra exponer lo que es la realidad entonces bueno qué te puedo decir no piensan lo que dicen dicen lo que piensan sí definitivamente y hay algunos que la información que tiene la dan como cierta es lo que él está pensando pero lo dice de una manera como que si eso es así sí chévere allá lo que le creen allá lo que le creen allá lo que le creen pero bueno como tal la semana tenemos él en polémica y por supuesto tiene que ver pues con el ascenso del asesino de granco que ascendió a coronel de número uno gran cuarteaga decía el asesino Oscar Pérez el que tortura el teniente frata el capitán de Corbeta Costa Révalo el que esté involucrado en el asesinato de Ojeda en Chile ese mismo ese que está al frente de una unidad de la elección de contingente de agencia militar bueno ascendió a coronel de número uno de número uno ese que aparece en todos los informes que han hecho en la ONU en la OEA en la Corte Celestial en la Liga de la Justicia aparecen todos los informes ascendió de número uno ¿cuál es la polémica? no que los militares van a cumplir con su misión que Maduro está asustado por la investigación de la Corte Penal Internacional ¿está asustado de verdad? yo no creo porque este tema aparece en todos los informes y en vez de castigarlo como hubiese pasado en cualquier país del mundo con un sistema judicial realmente comprometido lo hicieron fue premiarlo y doble porque no solo hacienda de colores sino que hacienda de primero realmente los militares que están a favor del régimen no van a hacer nada para que Maduro se mantenga yo creo que sí y eso es lo que hemos venido alertando no para que se desaliente sino para que los que escogieron esta ruta tracen estrategias para neutralizar ese tipo de acción para que la gente es bruta no es que ustedes están desalentando para que nadie vaya a votar aquí nadie ha dicho eso aquí lo que se ha dicho es que no creemos en la ruta electoral con el régimen en el poder y por qué no creemos y exponemos estas cosas para que bueno los que escogieron esa ruta bueno tengan en consideración que eso hay que neutralizar no que Maduro ya listo los militares se le van a voltear este no se le va a voltear es segurísimo que no se va a voltear y padrino tampoco eso te va a decir a que me ratificó que lo ratificó por cierto yo dije el domingo que lo iban a sacar cuando lo ratificó es posible que después del 28 lo saque pero por lo menos ahorita lo ratificó y no se dio mi escenario pero aquellos que están pensando y que están esperando por los militares esto nos manda un buen mensaje porque unos creen que las fuerzas armadas del 28 se van a voltear y otros pensamos que las fuerzas armadas como está secuestrada por el alto comisariato político porque no son no es el alto mando militar es el alto comisariato político por los grandes corruptos que están enfrente de las unidades importantes ellos van a jugar a favor del régimen y para voltear eso hay dos estrategias y siempre lo he dicho una tiene que ver con una fuerza igual que los neutralice quiero decir los militares que están en contra de esto que estén bien organizados y que puedan neutralizar a estos militares corruptos dos que la insurrección civil o la participación de los que en la sociedad civil sea tan fuerte que desborde la capacidad de estos elementos y se vean obligados a no seguir apoyando al régimen de Maduro es la única forma pero bueno salen los que dicen no es que ustedes todo el tiempo que están desanimando a la gente nadie está desanimando a nadie cada quien que tome su decisión como lo hacen con los programas con las redes sociales cada quien escucha a quien quiere escuchar cada quien analiza a quien quiera analizar y cada quien toma su propia conclusión no venga después decir no que por culpa de ustedes no por culpa de nadie si aquí no sucede lo que debe suceder es culpa de quien escogió el camino no tiene una estrategia no el culpa no culpa de quienes alertaron de que eso al final del día no iba a ocurrir y esa es la polémica porque cada quien ahora todo lo interpreta cada quien a su manera por ejemplo a mí me acuso de que quería matar maduro entonces los que dicen que soy chavista porque eso es lo que dicen algunos que son infiltrados eso lo hacen es para que para que todos creamos que eres opositor y entonces los que dicen que realmente soy un opositor porque lo he hecho durante los últimos 25 años de que me producen contra el régimen lo toman como el hecho que es real pues mira este tipo siempre está en contra del régimen no va a acusar lo que sea pero los que piensan que soy un infiltrado dicen eso lo hace el régimen para ocultarse Diosdado te saca su programa todos los miércoles para que pensemos que tú estás peleado con Diosdado pero ese es el que te paga aquí cada quien interpreta lo que le da la gana y muy curioso y muy curioso que los que hacen esas acusaciones ellos también para acudarse si tienen algún tipo de persecución de orden de captura lo usan para decir mira yo soy opositor exactamente que dijiste algo con el nacismo que se le iba a decir al principio y se me fue lo mismo pasa si criticas a los que están haciendo algo de la oposición no que tú eres chavista a ti te paga el gobierno ya va o sea uno no puede tener un criterio diferente porque ya te convierte en chavista bueno así está la sociedad así está el mundo by the way si no y es chistoso porque quien fue el que inició con ese discursito en Venezuela si no estás conmigo Chávez Chávez por supuesto Chávez claro si no estás conmigo eres apátrida eres un arrodillado ante el imperio esa fue la división quien comenzó a hacer la oposición ah no 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 por eso pero es que a lo que me refiero es le copiaron el discursito creo que creo que comenzaron con capriles comenzaron desde capriles entonces uno criticaba mira que este tipo que ah que como va a llamar la gente toca cacerola x y z es que tú eres chavista ahora todo el mundo de capriles Ramos Alú cuando sacó los cuadros coño pero perdón pero este tipo este lo único que está haciendo un show no está haciendo nada sustancioso que se puede hacer chavista ahora todo el mundo ya Ramos Alú cuando Guaidó lo mismo porque bastante pero bastante insultos que nos tuvimos que tragar no voy a aguantar cuando uno denunciaba la corrupción la corrupción señora y señor que nos está viendo es mala la haga Juan Guaidó la cometa José Colina la haga Nicolás Maduro o el responsable es Esteban Hernández corrupción es corrupción y usted no debería decir no guarda esa información y la sueltas después no 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 esa es la mentalidad no solamente de quien avala la corrupción sino de una persona sin criterio fanática ciega borrega como tenemos el segmento acá ah por cierto por favor si van a comentar que es bueno que comenten no es bueno que se suscriban al canal es bueno que me den like es bueno que hagan todo eso y cuando comenten bueno por lo menos tengan la decencia de no irse nada más por el titular sino ver el programa porque gente que comenta ustedes se llama un mentico si nadie habló de eso sí porque esa es la otra aquí hay un titular y se va por ahí bueno yo creo que Esteban me decís tal cosa no no pero ve lo que dijo no pero es que yo infiero que no pero es que él no dijo eso bueno no me importa yo no voy a perder el tiempo viendo esas cochinadas de programa ah pero si vas a perder el tiempo comentando lo que es mentira bueno así estamos Esteban es como la gente es como la gente que habla de nazismo sin saber lo que es nazismo jejejejeje más o menos pero bueno precisamente en este tema que es bien polémico los militares en serio las esperanzas están cifradas en los militares que asesinaron a los muchachos con escudos de cartón que asesinaron bueno a Raymundo todo el mundo los asesinatos de Venezuela en las protestas en las cárceles ¿quiénes los han cometido los militares? y Maduro acá que les está diciendo ustedes conmigo están bien tienen sus mafias, su cuota de poder están en unas listas acá les garantizamos libertad que sigan teniendo plata eso en democracia no lo van a tener ningún militar va a tener el mismo nivel de vida en democracia y ese es el mensaje que les está mandando Nicolás Maduro a los militares en estos momentos pero bueno moléstrense porque es que todos sabemos que el 28 de julio montados en unos caballos blancos alados, van a salir los militares a liberar a Venezuela, tremendo bueno como todos los miércoles tenemos también desmantelando a la izquierda y voy a retomar el tema que justamente habíamos cubierto la semana pasada en este mismo segmento, desmantelando a la izquierda te recuerdas que hablábamos de los hijos de Chávez que violaron a una niña de 12 años en el estado de Texas los venezolanos la violaron la torturaron y la asesinaron dos horas estuvo en esa en ese calvario de la pobre muchacha la pobre niña porque eso es lo que y bueno más allá de repetir acá lo enfermos que son porque eso ya lo dijimos la semana pasada Bepex emitió un comunicado pidiendo la pena de muerte en contra de estos individuos que bueno el mundo va a ser un lugar mejor sin ellos acá pero un poco para que vean que realmente son los hijos de Chávez es que Johan José Martínez uno de los implicados este que ven en pantalla bueno resulta que es militante del PSU y es hijo de una concejal en el estado huárico es militante del PSU y es hijo de una concejal del estado huárico de San Juan de los Morros específicamente entonces a los que dicen que es que uno exagera que estos tipos no están mandando a la peor basura afuera justamente para delinquir que uno no puede mezclar necesariamente la ideología política con la criminalidad el chavismo es criminal y es de las peores corrientes criminales que hay y esta es la muestra de ello y esto además demuestra lo que hemos dicho de que están mandando a su peor gente y yo digo te digo algo es que acá tiene que haber algo más allá de incluso el tema de la seguridad fronteriza ¿no? que evidentemente bueno es algo patético que tienen que solucionar pero es que incluso si le hacen un chequeo de antecedentes y no sale nada y en teoría parece una buena persona persona que haya sido parte del PESU para afuera y más sobre todo cuando está relacionado con gente que tiene cargos políticos directamente en el PESU este señor fue hasta testigo de mesa en el PESU fue Mario el proceso entonces ese es el tipo de basura que queremos acá y ojalá ojalá la petición de Bepex se cumpla con Lina ojalá bueno si yo espero yo espero que aquí quieran solucionar el problema como los venezolanos somos tan no sentimentales emociones emocionales cuando aquí agarren a dos o tres los ejecuten que por este lamentable que aquí las ejecuciones no son rápidas estarán 20 años 15, 18 más o menos bueno pero ahí sufren en la cárcel en un rato también pero no es rápido no es inmediata y tiene razón para que la gente sufra pero entonces como somos emocionales para que se den cuenta que aquí no pueden venir con su cuenta ni con su ideal socialista ni con la violación de todas las normas leyes y reglas como que si estuvieran en Venezuela y que no les va a pasar absolutamente nada no tienen que darse cuenta y yo lo dije creo que fue uno de los 15 es que hago tantos espacios yo no recuerdo dónde lo dije si lo dije en los 15 minutos si lo dije aquí si lo dije el domingo pero yo le dije yo dije que los criminales chavistas afuera se les lleva a cabo el pan de piquito y ya tú estás viendo metieron preso al segundo del tren de agua creo que en Colombia lo estás pidiendo Chile aquí hay como 4 o 5 que están enfrentando cadenas perpetuas a vida natural en la cárcel esto está enfrentando la pena la pena capital porque ya se demostró por cierto que violaron a la niña entonces si les empezaron con la capital esa es la única forma que la gente o estos criminales no la gente estos criminales que provienen de nuestro país de origen se les acaba en la huachafita y bueno no sé dónde se irán allá delinquizar a la luna porque esto esta noticia nosotros sabemos aquí en los Estados Unidos esta noticia se ve en el mundo entero en el mundo entero entonces ya todo el mundo comienza a prepararse malo para los venezolanos y muy malo porque el gentilicio lo manchan lo ponen por el piso correcto y ponen a la gente tú sabes en contra a la defensiva sí bueno pero por eso uno mismo como venezolanos debemos ser los primeros siempre lo digo siempre lo digo los primeros en denunciar esto y en pedir lo máximo entonces no que tú quién eres tú para estar pidiendo pena de capital bueno mira sabes que yo soy un ciudadano del mundo y puedo pedir lo que me dé la gana sobre todo con textos criminales no quieres defenderlo o sea así como yo salí públicamente a decir que es pena de capital o sea tú públicamente dices que no que pobrecito uy acá está soltando algo de lo que yo ni sé quién habrá salido a defenderlo imagínate sus cositas por ahí claro lo que evidencia en ese comentario es más odio hacia lo que yo hago que hacia el hecho en sí mismo yo digo ahorita que Jesucristo hay que beatificar no Jesucristo tiene que ir al infierno ¿por qué? porque Colina dijo que había que beatificar sí me pasa lo mismo gente que dice lo contrario de lo que uno dice pero bueno yo siempre fui a oposiciones públicas y nunca me escondo y cuando no acierto en lo que digo no me cuesta nada decir mira no se dio como lo dijo ahorita yo dije que al padrino lo iban a destituir claro yo dije que lo iban a destituir después del 28 de julio bueno lo acaban de ratificar hasta ahora no soy un micenario mi análisis no fue el apropiado ah pero si lo destituyen después el 28 o lo sacan bueno entonces volveré a decir bueno está viendo que yo tenía razón pero yo no tengo ningún problema en decir mira me equivoqué o lo que yo pensé no era lo apropiado bueno esto se ha alargado un poco como toda la semana tenemos el corrupto en la mira y el corrupto en la mira es el motivo de mi de mi equivocación o no más de mi equivocación de mi de mi afirmación que no se ha cumplido por lo menos hasta el momento que es padrino lópez padrino lópez pues que es una el general traidor y es el más traidor de todos porque al final del día este individuo ha tenido los momentos históricos y las coyunturas políticas inclusive con el apoyo internacional para hacer lo correcto en venezuela y no lo hizo decidió quedarse al servicio de la revolución decidió seguir en la corrupción decidió seguir sosteniendo a maduro en el poder decidió seguir apoyando a los narcotraficantes decidió seguir enriqueciendo y corrompiendo el estamento militar hasta convertirlo en alto comisariato político entonces es el corrupto en la mira un tipo que tiene ocho años nueve años como ministro de la defensa lo acaban de ratificar nuevamente y es ahí donde yo digo que el sábado pues dicen una apreciación que no se cumplió porque yo pensé que lo iban a sacar después del 28 de julio no ahorita maduro lo acaba de ratificar pero ese es el corrupto el hecho que lo hayan ratificado no quiere decir que hayan se hayan eliminado todos los pecados todos los delitos que cometió y yo pienso que eventualmente va a salir evidentemente pues en este momento a ellos les conviene mantenerse todos unidos aunque estén unidos con salida del oro porque tienen un objetivo en común que es salir del fraude del 28 de julio y este elemento con la mucha o mediana influencia que tenga la fuerza armada tenía mucha ahora yo creo que tiene una mediana influencia lo necesita y por eso es que hacen esa ratificación bueno dejando muy al traste pues lo que yo había dicho el día domingo que es que este alimento va a salir de la fuerza va a salir del ministerio de la defensa pero bueno ese es el corrupto y eventualmente tendrá que pagar por todos sus pecados y por todos sus delitos ojalá ojalá no se lo lleve no se lo lleve la justicia divina antes que la justicia del hombre pues haga lo que tenga que hacer Padrino López justamente es la representación de estas fuerzas armadas que están arrodilladas ante la tiranía y que se han beneficiado y que de una u otra manera son los que sostienen a Maduro en el poder lo dije creo que fue la vez pasada o hace dos semanas Nicolás Maduro tiene una popularidad de qué de un 20% en el mejor escenario está siendo generoso bueno por eso dije en el mejor escenario ¿quién lo sostiene entonces? 2 más 2 es 4 no es la gente alguien lo está sosteniendo y no es la gente evidentemente ¿quiénes son los otros los que tienen las armas? militares y esta ratificación es justamente un mensaje yo te lo estaba comentando esas divisiones pueden existir y de seguro existen porque bueno la gente de una u otra manera tiene ambiciones personales ¿no? incluso en esos niveles Padrino López quiere ser quizás más allá de ministro de la defensa ¿quién sabe? pero ellos entienden que mejor divididos desde el régimen desde el gobierno ¿no? desde una estructura gubernamental que divididos desde la oposición para ellos es facilito mira cuando nos están amenazando cerramos filas y hay una división que si Diosdado que si los del 4 de febrero que si los civiles del frente de Miranda que si el otro no el objetivo es mantenerlos ya después seguimos con nuestras pugnas internas y ahorita a propósito evidentemente el fraude que están montando acá tiene que haber unión tiene que venir Jorge Rodríguez con su experticia en el área electoral tiene que venir Diosdado Cabello con su apoyo comunicacional de hecho Diosdado Cabello ha estado haciendo campaña como si él fuese el candidato o sea hay que ver ese tipo de cuestiones tiene que venir Padrino López con su apoyo militar y bueno cada uno cumpliendo el rol que le corresponde para que el fraude se pueda elaborar con la mayor facilidad posible y con el aval de los famosos observadores internacionales que van a decir todo está fluyendo con total normalidad porque eso es lo que siempre dicen así que bueno Padrino López mientras hay gente confiando en él y que va a voltear las armas en contra de Maduro y que va a ser institucional por enésima vez acá más bien lo tenemos como corrupto en la mira y esperamos que cuando la situación cambie bueno él no sale a corriendo bueno pase lo que pase lo que va a ocurrir es que viene no importa lo que pase el 28 y lo voy a decir ahorita y no lo explica después no ahorita después en Venezuela vendrá un gran caos no importa lo que pase bien sea que Maduro se quede o bien sea que los otros vienen caos el resultado va a ser un gran caos aunque Maduro quiera decir lo contrario ya después con ella explicará me imagino que en sus programas o después del 28 después del 28 el 29 me hago varias cositas por ahí anotadas yo tengo otra cosita por ahí anotadas pero para explicar otro tipo de cuestiones también para el 29 bueno le recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Teleran Contra Poder News se baja la aplicación coloca en la barra de búsqueda contra el poder acá tiene como se escribir a dar clic al canal clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias con un mensaje directo para que esté siempre informado y por ejemplo se pueden reír con noticias tan graciosas como esta de lo del árbol me provoca debimos haber cantado el himno al árbol al inicio del programa el que no haya entendido porque bueno suscribanse al Teleran de Contra Poder y entienden porque ahora somos fanáticos de los árboles de Mamón de Mamón bueno ahí lo tenemos también los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba Contra Poder 30 en la de Instagram arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube YouTube.com en la de Contra Poder 30 que además de suscribirse activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que montemos contenido exclusivo que le den like al video y comenten también porque acá no censuramos a nadie es importante también compartir información para que le llegue mayor cantidad de personas y de esta manera poder pues expandir por lo menos nuestro análisis que más personas tengan capaz puedan tener acceso a él y quedarse su propio criterio no se pierda la entrevista con el abogado John de la Vega una vez que finalice este segmento va a estar hablando sobre el tema migratorio que ha cobrado relevante importancia en esta contienda electoral de los Estados Unidos así que importante quedarse para ver el video con el abogado John de la Vega abogado de inmigración de los Estados Unidos ya regresamos de la Vega de la Vega de la Vega de la Vega Gracias.